¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Ambris manda recadito a la afición que cuestiona su estilo. Después de la goleada a mitad de semana, Toluca tenía la gran oportunidad de seguir demostrando que está para grandes cosas en este clausura 2023 y lo ha hecho al derrotar a Atlético San Luis. Sin embargo, muchos aficionados escarlatas se han pronunciado respecto al estilo de juego de Nacho Ambris, por lo que el estratega mexicano decidió responder, señalando que le importa más no recibir gol que ganar por un marcador abultado. A veces la gente se enoja porque tocamos mucho el balón, pero no podemos anotar cinco goles siempre. Hoy anotamos dos, pero estamos en el camino y estamos para seguir creciendo. Me gusta más no recibir gol. Antes anotábamos mucho, pero nos metían muchos goles. Yo aplaudo eso y en el otro lado tenemos jugadores de calidad que saben definir. Con la victoria de hoy, Toluca se encuentra en la segunda posición de la tabla, por lo que el técnico mexicano sabe que van por un buen camino, aunque no descarta que en algún momento del torneo haya una crisis. Tenemos que trabajar día a día. Sabemos que pueden venir crisis y por eso el grupo no se puede conformar. La exigencia es de todos y no nos podemos conformar con lo hecho hasta ahora. Por otro lado, no se aguardaron nada. Afición se manifiesta contra la sanción de la Femex Food. La porra de los diablos rojos del Toluca no pudo hacerse sentir en el triunfo ante los diablos rojos del Toluca, luego de ser sancionados por darse cita en el juego celebrado en el Estadio Hidalgo ante los tuzos del Pachuca. Ante el castigo impuesto por la comisión disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol, la barra de animación de los mexiquenses no se quedó con los brazos cruzados y lanzaron su queja a dicho organismo. En las redes sociales hicieron viral las postales y el vídeo donde se aprecia a los miembros de la porra de los diablos rojos del Toluca desplegando una manta con el mensaje, seguirte no es delito, en respuesta a la sanción que recibieron. Así se manifiestan los grupos de animación del Toluca, tras la sanción de la FMF por no estar presentes ante Atlético de San Luis, informó el medio Presport. Los diablos rojos del Toluca han ascendido a la segunda posición de la clasificación en el torneo clausura 2023 de la Liga MX al derrotar al Atlético de San Luis en la actividad de la jornada 9. Por último, Leo Fernández admite el reto del Toluca FC tras triunfo versus Atlético de San Luis. Los diablos rojos del Toluca han ascendido a los puestos directos de liguilla en el torneo clausura 2023 de la Liga MX al derrotar en condición de local al Atlético de San Luis en la actividad de la jornada 9. Tras las acciones en el estadio Nemesio 10, el extremo Leonardo Fernández reconoció en entrevista en la zona mixta que espera que los mexiquenses sigan con la misma línea tras los rivales que ha enfrentado. Tuvimos rivales bastante complicados hasta ahora, así que vamos a seguir por la misma línea intentando ganar y pensando sacar los máximos puntos posibles, declaró. Los diablos rojos del Toluca buscarán extender su buena racha en el torneo clausura 2023 de la Liga MX, enfrentando en condición de visitante a los gallos blancos de Querétaro en la actividad de la jornada 10. Con este resultado, el cuadro choricero escaló hasta la segunda posición de la tabla general y se puso a tres unidades del líder del clausura 2023 rayados de Monterrey.